En momentos de luz, en que suelo flotar, lento en la gravedad Inestable en verdad, fui cayendo en ti, y agradezco esa paz Porque sé que tú estás, y poder agradecer, es el arte sencillo de amar Fue solo descubrir, todo lo que hay en ti, que me has dado a mí Después de noche, la luna en mi piel, viaja y se ve, tatuando un signo Por agradecer, de agradecer Escenarios neón, sombras, luces y más, fueron dulces de sol Y cada historia de amor, se tornó una canción, más de azúcar que sal Porque sé que tú estás, y poder agradecer, es el arte sencillo de amar Fue solo descubrir, todo lo que hay en ti, que me has dado a mí Después de noche, la luna en mi piel, viaja y se ve, tatuando un signo Por agradecer, de agradecer Por agradecer, de agradecer Soy el reflejo De todo el amor, de todo el amor, que me das Siento buena, bien Agradecerte por hoy, mañana y ayer Después de noche, después de noche, la luna en mi piel, viaja y se ve, tatuando un signo Por agradecer 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 Gracias por ver el video.